Conjuntamente el Ministerio de Salud Pública, AGSIC y la gente que desarrolló la app de coronavirus, entre ayer, hoy y hoy, seguramente mañana o más tarde del viernes, se va a ensanchar la capacidad de recibir llamados, de recibir anotaciones vía web y vía WhatsApp de una mayor cantidad de uruguayos. Ayer me comentaban que al mismo tiempo, en un momento, había 16.000 personas tratando de ingresar. Eso, de alguna manera, colapsó, después subió, después bajó. Yo lo sigo todo el tiempo en la agenda y veía que avanzaba, pero no al ritmo que debería avanzar. Así que, como ustedes ya saben, que Semana Santa o Semana de Turismo abrimos la vacunación a aquellos de 70 a 18, 18 a 70, estamos ensanchando para que no haya ningún tipo de problema. Los inconvenientes que se sucedieron, que por suerte fue porque mucha gente se volcó a agendarse, en los próximos días van a desaparecer. ¿Están conformes con la vacunación que tenía hasta ahora? Desde el momento que sobraron dosis en algunos departamentos, no, no estamos conformes. Yo decía ayer que en algún momento había vacunas y faltaban brazos. Y cuando uno ve el porcentaje de vacunación en algunos departamentos y cuando uno ve el porcentaje de vacunación en algunos sectores que fueron seleccionados para ser primeros en vacunarse, obviamente que tenemos que empujar un poquito más. Ayer habló de la no obligatoriedad, ¿no?, para ir a las clases. Las que no vayan, por ejemplo, los padres decidan no mandarlos. ¿Tienen la posibilidad de estudiar a distancia? Convengamos que es una semana, ¿no? Convengamos que es una semana. Hoy ya empezamos a recibir mensajes de distintos centros escolares, muchos alumnos que no han asistido. Esto no es como cuando lo suspendimos los primeros días de marzo, los primeros días del virus, que fue indefinidamente, y por eso se montó toda una plataforma para tratar de mantener, por lo menos vía virtual, las lecciones, las clases. Esto es una semana más, además de Semana Santa o de turismo. Es una medida excepcional, pero esperemos que sean estos 6 o 7 días más las vacaciones. Ahora, ¿esto va en camino de lo que recomendaba el Gacho, de no cerrar los centros educativos? ¿Va en el mismo camino o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Porque la que alguna gente pedía y nosotros no coincidíamos era suspender las clases. Ustedes recordarán que lo primero que se abrió, lo primero que se abrió y mucha crítica atrajo y algunos problemas fue el 22 de abril las escuelas rurales. Después en junio la apertura en tres etapas de todo el sistema educativo. Siempre tuvimos claro que la educación era lo que debíamos de proteger, sobre todo cuando al día que llegamos al gobierno había una brecha educativa muy importante y que esta situación, lamentablemente, la iba a ensanchar. Presidente, ¿qué pasa con los mayores de 70? Fueron los que consultaron mayoritariamente en estas últimas horas. Yo me quedé con ganas de que me pregunten y yo quizá lo debería haber aclarado. Primero, dos cosas. Primero, la recomendación que tenemos es vacunarlos con Pfizer. Con lo cual, después de que terminaron los sectores prioritarios, o mejor dicho, aún no terminados porque sobraban vacunas, estamos vacunando a los LPEM, los hogares ancianos, y estamos vacunando a los mayores de 80, con esos cupos que teóricamente eran para otros sectores. Vamos a seguir con los mayores de 80 y enseguida después los de 71 a 79. Estamos tratando, viendo lo que está sucediendo en otros países, de ver si se autoriza la vacuna Sinovac para mayores de 70. Pero como nosotros respondemos al análisis técnico y científico de una comisión de vacunas, hasta el día de hoy no lo tenemos. Con lo cual, ustedes saben que no me gusta dar fecha, así que tómenlo con alfileres. El cálculo primario que hemos hecho, que es sobre fin de mayo, principio de junio, ya estaría vacunado todas las personas mayores de 70 años. Presidente, ¿se puede extender el plazo? Usted hablaba de la semana de turismo para 18 a 70 años. ¿Se puede extender ese plazo? Es decir, ¿se lo puede extender solamente esa semana? Ahí tenemos un tema que no es menor. Que ayer fue algo de discusión en el Consejo de Ministros y antes de trabajo con el Ministro de Salud Pública, el subsecretario y la gente que está haciendo la logística de la vacuna. ¿Qué nos pasa a partir de la Semana Santa de turismo? Empezamos a dar la segunda dosis. Entonces vamos a tener mucha gente con la segunda dosis, pero al mismo tiempo vamos a implementar un sistema paralelo, vacunatorios paralelos, para que estén dando la primera dosis. Así podemos superponer la segunda dosis de algunas personas y seguimos avanzando en la vacunación de otros uruguayos. Entonces hay que respetar un trabajo muy arduo que está haciendo esta gente y lo que vamos a tratar de hacer es acelerar superponiendo, superponiendo, insisto, la segunda dosis y la primera. ¿Por qué la gente no se vacunó? ¿Por qué la gente no se vacunó? Salgan a hacer una encuesta y después me cuentan. ¿Por qué faltaron los brazos? ¿Cuál era el razonamiento? Si hay algo que no va a hacer este gobierno es echarle la culpa a la gente. Simplemente es una visión objetiva de que hubo grupos prioritarios que tenían la posibilidad de vacunarse y ya sabemos los porcentajes. El por qué no me corresponde a mí decir. ¿Por qué no se va a ir a localidades donde hoy no hay vacunatorio viendo la respuesta que ha tenido en estas últimas horas? Ayer dispusimos que se vaya a vacunar a Cehuá. Es la única frontera seca que no tenía un vacunatorio. Hay 1.551 habitantes, me parece el censo último. Allí vamos a mandar un móvil para que vacune. Después de terminar esta primera etapa, lo que nos aconsejan la gente, la logística y los técnicos, quizá es llegar a otras poblaciones. ¿Por qué? Porque lo importante no es solo la vacunación individual, sino la inmunidad de rebaño. Con lo cual la mayor cantidad de gente que podamos vacunar en el país beneficia a todos. No es que si yo vacuno en Carlos Reyle, solo beneficio a Carlos Reyle. Si yo vacuno en Sarandí, si yo vacuno en Durazno, estoy beneficiando al resto del país por un porcentaje alto de vacunados que eso llega a una inmunidad de rebaño. Pero puntualmente estamos estudiando algunos lugares donde se podría hacer o un vacunatorio o un vacunatorio. ¿Esto debe a la movilidad que se trata de evitar en algunos casos? A ver, si la movilidad es para vacunarse, es decir, vacunarse va para las casas. ¿El movimiento turismo, los ingresos justamente de uruguayos y residentes genera preocupación? Todo lo que sea movilidad ajena a la vida cotidiana genera preocupación. Ayer en el Consejo de Ministros se venía trabajando en una campaña de turismo responsable. No van a haber mayores ingresos porque obviamente ustedes saben que está básicamente cerrada la frontera, salvo algunas excepciones. Entonces, y apelamos a que la gente que vaya a salir de las casas, que vaya a hacer algún tipo de turismo, que lo haga en su burbuja y obviamente con los cuidados. Ayer, a algunos quizás no les gustó mucho, pero yo repetí algo que dijo una persona estos días en los medios. Todos sabemos lo que hay que hacer, todos sabemos cómo cuidarnos. No hay tutía, esto ya se sabe. Cuando ves el número de contagios en centros educativos, en algunos clubes, y cuando ves intrafamiliar es notorio que el descuido cuando uno baja a la guardia de las recomendaciones, ahí nos complicamos. En estos 15 días los números no se den, el gobierno iba a tomar medidas más fuertes. ¿Cuál es la perspectiva? Ustedes obviamente quedan de esperar. Vamos a cruzar de a uno los puentes porque si no, yo sé que estamos todos ansiosos, pero hay que ir despacito. Desde la oposición se esperaban más medidas, ¿no? Desde la oposición. Algunos legisladores del Frente Amplio se pronunciaron en redes sociales. Dos cosas. Primero, no me extraña, es una práctica usual. Segundo, están en todos sus derechos como oposición de criticar al gobierno. Los políticos y sobre todo los que somos gobiernos somos esencialmente criticables. El que no le guste que agarre para otra cosa. Presidente, el 5 de abril va a reunir a la coalición. ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro? Tener una reunión entre legisladores y ministros para intercambiar, sin desmedro de los senadores, que yo también fui senador, por lo general los diputados son los que tienen un contacto más cercano a las distintas poblaciones del país y a veces cosas que pueden ser chicas para el mundo, pero grandes para una localidad, le llegan a través de los legisladores. Entonces, como el gobierno se trata, no algo abstracto, algo en el aire, sino puntualmente impactar positivamente en los uruguayos, es muy bueno esa ida y vuelta entre ministros y con todos los legisladores. ¿Se pensó la situación con Cabildo Abierto tras lo que fue la situación en ACE? No, no. En lo personal, no. Y me imagino que si le pregunta al general Manini, le va a contestar lo mismo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿A ver, chisporroteo? Ustedes se han dedicado a difundirlo, o sea que más que yo lo saben todavía. ¿Está bien la salud de la coalición? ¿O hay que vacunar? ¿La salud es por algo en especial? No, no. Evo, ¿está bien? Sí, está perfecto. ¿Funciona como...? Bueno, usted lo ve mejor que yo. ¿Está satisfecho usted? Sí, siempre se puede mejorar, pero sí, estoy satisfecho. Presidente, este es uno de los aeropuertos. Perdón, un minutito. Yo ya se lo he dicho a usted. A mí me tocó, con 26 años, ser diputado de la coalición del partido que no era del gobierno directamente, no era del Partido Colorado. Y obviamente que a veces uno queda ahí a mitad camino y tiene intenciones de marcar perfiles y tiene intenciones de hacer algunas cosas. Entonces, si yo estuve del otro lado, ahora me va a poner a criticar los que quieren tener perfiles, los que quieren llevar adelante sus ideas. Es el devenir lógico la democracia y el devenir lógico una coalición. Hay que desdramatizar. Por lo menos yo lo hago. Ahora, ¿molestan las desprovisibilidades, por ejemplo, lo que se planteó? Sobre eso yo ya hablé y ustedes lo tienen claro. Y sobre todo no tienen claro solo lo que hablé, sino lo que hacemos. Presidente, este es uno de los aeropuertos que va a concesionar el gobierno. ¿Hay alguna idea en ese sentido por parte del Poder Ejecutivo o alguna inversión aérea, inversión privada, corto, mediano o largo plazo? Bueno, la concesión va a ser a un operador privado, obviamente. Ayer tomé contacto con algunas iniciativas que están presentando gente acá en el Poder Ejecutivo sobre Santa Bernardina. Veremos la posibilidad de coexistir o no. Yo creo que es una buena oportunidad, una gran oportunidad para este aeropuerto, para esta zona que cuenta con infraestructura, para pensar más allá, más allá de un aeropuerto que se dedique solo al país. ¿La dedicación de un hospital militar en Durazno? Estuvimos hablando con el Ministro García. Se ve que nos escuchó de lejos, nos leyó los labios porque estábamos hablando de eso con el Ministro García que les puede profundizar un poquito más. Me pareció muy interesante. Mañana en el Parlamento estimo los incentivos para todas las MIPIMES. ¿Y qué podría beneficiar, por ejemplo? Bueno, hay créditos, hay exoneraciones, hay plazos, hay muchísimas cosas para apoyar justamente para que subsistan esas empresas que han sido tan golpeadas. Vamos a hacer una campaña de opinión pública porque, ¿sabes qué? No estamos encontrando, y aprovecho la pregunta, con medidas que tiene la Ley de Urgente Consideración con respecto a las pequeñas y medianas empresas que no han llegado a conocimiento de la gente. Entonces son herramientas que están, que son buenas y que queremos que se utilicen más. Y como se van a votar otras en el Parlamento, las vamos a juntar y vamos a hacer una buena difusión a través de la ANDE seguramente y de una campaña publicitaria para que la gente exactamente sepa cuáles son las herramientas, sobre todo en este momento difícil. Gracias.